bienvenidos a nuestro programa mujeres saber programa realizado por la unidad de medios de comunicación un y medios de la universidad nacional de colombia en el día de hoy tenemos como invitada a la profesora diana gómez internacionalista especialista en estudios asiáticos quien nos acompañará para hablarnos de su trabajo académico de sus investigaciones actuales y de su trayectoria académica bienvenidos diana andrea gómez es comunicadora social y periodista de la pontificia universidad javeriana es mágister en estudios políticos y relaciones internacionales de la universidad nacional de colombia y doctora en estudios políticos y relaciones internacionales de la misma universidad actualmente se desempeña como profesora asociada del instituto de estudios políticos y relaciones internacionales y epri en la universidad nacional de colombia sede bogotá su especialidad es la geopolítica mundial y su área de investigación está en los estudios asiáticos la ciencia política y las relaciones internacionales deberían estudiar y no ser ajenas a un tema que es de una enorme pertinencia como es el cambio climático per se la academia debería tener un papel mucho más incisivo en la investigación frente al cambio climático lo que yo abordo es más el cambio climático desde la perspectiva de la geopolítica para eso quiero hacer tres consideraciones básicas uno primero es un tema que por su dimensión necesariamente debe ser interdisciplinar segundo hay que pensar también que no estamos frente a el cambio climático como un fenómeno que da cuenta de algo que está allí digamos un proceso que se puede o no estudiar sino que el asunto es real es que estamos frente a una crisis climática y esto amerita una atención urgente por esa razón es imprescindible abordarla y por qué desde la geopolítica porque la geopolítica nos permite entender el fenómeno no solamente como un fenómeno biológico sino todo el impacto que tienen para la política es la relación territorio poder es también la manera de ver el cambio climático como una vinculación entre geografía y recursos particularmente lo que son los recursos naturales y en específico los combustibles fósiles este es un tema que además es importante abordarlo desde el papel que tienen todos los estados como no las potencias que son los estados más poderosos en el orden internacional y la pregunta allí a hacerse es por qué no una potencia también debe considerarse como aquella que tiene la capacidad de responder frente a la crisis climática y la el cambio climático y realmente la crisis climática tiene un gran componente que es el calentamiento global esto se ha venido estudiando desde hace varias décadas pero hasta los últimos años es que viene a ser de público conocimiento por lo menos hace 120 años el científico es hueco y su vantage news fue quien denunció la existencia de gases de efecto invernadero como aquellos gases excedentarios en la atmósfera que no alcanzan a ser absorbidos por la flora terrestre y acuática y generan bueno hay este exceso es es absolutamente perjudicial para la vida humana y ese es digamos la gran problemática que está en el centro de lo que es la crisis climática otros académicos y científicos han investigado Rachel Carson sobre el impacto negativo los pesticidas grupos de científicos que desde el 65 en eeuu denunciaron ante el gobierno de los eeuu la existencia del calentamiento global y el asunto es que la fuente de ese calentamiento global es la producción y quema de combustibles fósiles es decir la actividad humana y está ahí digamos la gran causa de toda esta situación que ocurre esto nos da lugar a una cantidad de situaciones extremas y de gran complejidad para la supervivencia humana en efecto estamos presenciando y temperaturas muy extremas entonces la tendencia que haya sequías por ende fenómenos de deforestación de certificación relacionados con las sequías y por el otro lado las inundaciones está el deshielo de los casquetes polares aumenta el nivel del mar en las costas muchos de nuestros con de nuestros estados y regiones del mundo entonces que son costeras que ocurre las consecuencias son de una gran dimensión porque entonces hay cambios en la distribución de insectos particularmente de los mosquitos se multiplican enfermedades hay una situación muy grave respecto a la inseguridad alimentaria es decir la imposibilidad de poder alimentarse en grandes cantidades de población esto exacerba la violencia y da lugar al desplazamiento y a las migraciones ahí es donde el componente político es muy importante dentro de lo que es el fenómeno del cambio climático entonces todo esto es de tal dimensión que no es sino ver apenas 222 datos de gran pertinencia 1 el 80% de la energía consumida en el mundo proviene de combustibles fósiles es decir de carbón de petróleo y de gas y más del 50 por ciento del co2 que es el gas excedentario más común en la atmósfera el deseo expulsado la atmósfera ha sido emitido apenas en los últimos 30 años es decir de manera vertiginosa hemos acrecentado este problema y la mayoría de los efectos van a persistir por siglos a pesar de que tomemos decisiones urgentes pero es muy importante también entender que si bien hay una cantidad de situaciones de violencia de conflicto que generan el desplazamiento de gran cantidad de población en el mundo es muy importante también entender que son los desastres naturales los que más generan ese desplazamiento no la situación de conflicto y violencia per se a raíz de situaciones de orden político económico en los desastres naturales son mucho más perjudiciales para los desplazamientos y las migraciones y este cuadro perfectamente nos lo muestra qué ocurre si nosotros no tomamos las medidas pertinentes vamos a tener en el año 2050 un mapa mundi como el que observamos aquí donde solamente las zonas habitables serán las de color verde y el resto serán zonas deshabitadas zonas o ya desérticas o con una situación de extremas temperaturas que no permiten la existencia del hombre entonces esto nos aboca una realidad que es realmente alarmante las grandes potencias que han venido haciendo ver el papel de eeuu es evidenciar que hay una situación de enorme descontrol del sector de la industria del petróleo el gas y el carbón y por el otro lado busca contrarrestar la presencia de china en lugares estratégicos el caso de áfrica o del asia pacífico son ejemplarizantes en el áfrica nigeria dada la presencia por ejemplo allí de china en ha generado que eeuu con el argumento del cambio climático de que hay que combatirlo y que hay que estar allí presente por los altísimos índices de desertificación realmente por parte de la gran potencia estadounidense en interés en contra restar la presencia china algo similar ocurre en el asia pacífico donde hay una competencia por el control del mar meridional de china de las rutas por ende que pasan por allí rutas marítimas de que llevan toda clase de mercancía particularmente el petróleo y entonces son zonas estratégicas como esta las que se convierten en motivo de pugna entre las grandes potencias ocurre también entre eeuu y rusia en el ártico donde lo que hay es una fuerte presencia de las dos potencias en una gran competencia por los recursos y obviamente el tema del cambio climático queda subsumido a otro que hace otra clase de intereses para greenpeace por ejemplo todo lo que está sucediendo allí particularmente la presencia rusa con esa flota rusa de marítima tan poderosa donde tiene una central nuclear flotante lo que está dando lugar es a la existencia de un posible chernobyl flotante es decir el riesgo de que haya algún tipo de situación de desastre producto de la acción humana es de enorme dimensión y preocupación entre tanto los eeuu pues vienen dejando libre al sector de los combustibles fósiles y hay una gran gran financiamiento de los bancos a todo lo que tenga que ver con el sector de la industria de los combustibles fósiles las cifras son evidentes en la banca estadounidense pero también la banca internacional está comprometida y esto nos pone también frente a una situación en la que es absolutamente indispensable que reevaluemos y repensemos todo lo que es la infraestructura energética en el mundo y obviamente la década de estado y esto además nos está llevando a ver que necesariamente pues hay que hay que emplear otras formas de energía y otras formas de energía como la energía fotovoltaica como la energía eólica y esto también replantea el papel de los estados porque porque estamos frente a la posibilidad de descentralizar y democratizar los sistemas energéticos con nuevas fuentes que pueden ser mucho más sencillas de obtener inclusive en las casas es decir no de que no dependa necesariamente de toda una red centralizada por parte del estado y esto y esto va a tener un impacto enorme dentro de unos años porque implica también mayor autonomía frente al a lo que es la manera como se mueve el sector energético ya no necesariamente por parte del estado y nos ubica entonces frente a la existencia de nuevos actores nuevos modelos de negocio y obviamente también en todo esto nos lleva a concluir que las grandes potencias uno no han desarrollado de manera efectiva una respuesta frente al cambio climático lo que hay son discursos palabras más no hechos concretos y los principales enemigos del cambio climático que ni siquiera es no son esos gases excedentarios en la atmósfera hace efecto invernadero sino los propios estados y sobre todo los estados más poderosos que en el orden de la geopolítica y de la geoeconomía es decir en lo que son las áreas de influencia las áreas de influencia y los recursos naturales allí están generando estos digamos estos estados una fuerte presencia y una fuerte presencia que lo que menos está trabajándose en pro de la lucha contra el cambio climático lo que hay es el interés por los combustibles fósiles y entre tanto la situación de tanta población sobre todo de los países menos desarrollados es absolutamente preocupante no sino ver la cantidad de personas que viven en las zonas costeras en tantos países del mundo con grandes riesgos de inundaciones o productos simplemente la propia alteración del clima lo que está generando en toda clase de afectaciones a la vida humana inclusive hay una hay una serie de estudios que evidencian que la primera causa de muerte prematura en el mundo dentro de muy pocos años va a ser precisamente el calentamiento global y entre tanto que estamos presenciando la rivalidad entre estados unidos y china las dos grandes potencias del siglo 21 una gran falta de unidad y una gran fragmentación de la de los países de la unión europea frente a lo que debería ser una postura unificada frente a la lucha contra el cambio climático y hay una gran rivalidad entre estados unidos y rusia por recursos particularmente en el ártico la pregunta es vamos a continuar con un modelo depredador o vamos a generar otras iniciativas el asunto es que serían iniciativas autónomas o dónde está el real y efectivo papel del estado bueno todo esto que nos has contado tan interesante sobre la política global sobre el tema del cambio climático bueno es el resultado de una trayectoria ya muy significativa bastante larga que has venido desarrollando a lo largo de estos años Diana cuéntanos cómo se dio tu formación es decir cómo llegaste tú a las relaciones internacionales a través de qué vías a convertirte en una especialista en este tema creo que allí se conjugan componente familiar en términos de unos padres que estudiaron en lo vaina luego en parís yo estudié en el colegio italiano siempre además viajeros viajaban muchísimo entonces siempre en contacto con el mundo eso creo que fue un componente así como determinante y ya luego cuando realmente estaba haciendo la maestría en estudios políticos definitivamente ahí ya tenía claro que mi interés era en lo internacional a pesar de que estaba manejando venía manejando algunos temas sobre la situación de conflicto interno colombiano había hecho algunos documentales y periodismo investigativo pero realmente lo que más me quizá me llamaba la atención eran las relaciones internacionales y es a partir de ese momento que empiezo a dedicarme más digamos a esa área y en ese contexto pues claro termino la maestría que además mi tesis de maestría fue sobre los migrantes colombianos todo el fenómeno de la inmigración colombiana y relacionado con el sentido de nación y la nacionalidad y eso digamos también ese abordaje de las migraciones pues por supuesto que me reafirmaba en esa idea de trabajar lo internacional ya luego vienen trabajos en el nivel profesional que me estimulan a pensar en que yo realmente debía desarrollar una vida académica eso es lo que hace que en el 2005 me presente al concurso 2017 de la universidad nacional para entrar como docente pero vale la pena también decir que yo ya tenía vínculo con la universidad nacional desde antes de terminar la carrera cuando un profesor Ricardo Peña Aranda, mi profesor de historia en la Javeriana me llamó y me dijo que por qué no me vinculaba al IEPRI eso fue en el año 96 entonces realmente mi vínculo con el IEPRI data del año 96 y por ende también pues como de pensar en desarrollar la vida académica ya luego viene el doctorado bueno una serie digamos de de trabajos y de estudio en lo académico pensando en la formación para precisamente para continuar la vida académica entonces ahí con mayor razón digamos me reafirmo en esa línea pero con más claridad también frente a lo que quería porque pues finalmente me enfoco en los estudios de Asia y en los estudios chinos y luego con un enfoque en la geopolítica Diana tú combinas en tu formación de pregrado la comunicación social y el periodismo ¿qué herramientas de esa formación te han servido en tu trabajo como investigadora en el campo de la política internacional? realmente muchísimas herramientas más de las que yo creí que iba a necesitar porque considero hoy día que todo académico debe saber comunicar y para saber comunicar debe hacer uso no solamente de estrategias en el salón de clase bueno cuando la clase es presencial obviamente también en la virtualidad de estrategias desde el punto de vista pedagógico en la oralidad pero también en la escritura hay que ser mucho más consideraría yo directo simple y asertivo en la manera de comunicar creo que muchas veces el académico se queda un poco en un diálogo a veces en un monólogo y dentro de la propia academia y eso debe salir a la sociedad eso debe tener un impacto mucho más allá del salón de clase bueno sin duda ese es uno de los ámbitos en los que los académicos necesitamos digamos mayor desarrollo y mayor apoyo Diana tú te has especializado en los estudios asiáticos y en particular en China lo cual pese a todas las evidencias sigue siendo un ámbito relativamente poco trabajado en nuestro país en otros lugares del mundo son muy importantes los estudios asiáticos pero tú eres una de las pioneras en ese trabajo llevas ya varios años en ello cuéntanos cómo se dio esta este camino hacia china esta ruta de la sede académica que tú has seguido bueno creo que desde muy niña tenía la inquietud por Asia es una cuestión pues que que si venía desde quizá la infancia a la adolescencia la inquietud estaba allí un poco latente no manifiesta pero se da manera más evidente cuando yo estaba trabajando como asesora de la oficina de relaciones internacionales de la universidad nacional es una oficina asesora de rectoría que se llama la dirección de relaciones exteriores era una oficina naciente no tenía muchos años y yo tenía que recibir muchas delegaciones de distintos países y encontraba que los latinoamericanos pues somos muy muy afines hermanos los norteamericanos y los europeos pues eran familiares y muy predecibles pero cuando llegaban las delegaciones de los japoneses los rusos los rusos los coreanos los indios o los chinos uno encontraba que había una serie de elementos y de códigos culturales que no lograba yo discernir y realmente aprender entonces eso me generó realmente mucha inquietud y me acercó de hecho a las embajadas y a empezar también a establecer un vínculo un poco más allá de la cuestión meramente formal laboral y empezar a entenderlos ahí comienza digamos como como la inquietud un poco más en forma que ya luego la vuelco de manera autodidacta a estudiar a leer a entender un poco más sobre ellos y también la vida me va como acercando un poco más a china no no porque fuera ya el país que estaba significando ser una gran potencia porque esto es previo es decir yo estoy hablando del año previo en colombia en américa latina porque no era tan evidente en el año 2000 2001 lo que hiciera evidente china por supuesto esta esta cercanía esta experiencia con china tú has viajado varias veces has tenido la oportunidad de compartir con los académicos chinos y asiáticos en general te ha llevado a ser una de las gestoras de la iniciativa de la red Asia en la universidad nacional cuéntanos un poquito de qué se trata esta experiencia cuáles son las actividades que realizan y cuál es su objetivo pues sí efectivamente la red Asia se configura hace unos cuatro años pensando en que realmente una sola académica trabajando estos temas hablando de esto investigando pues era muy difícil porque es que estamos frente digamos la brecha geográfica idiomática y cultural es inmensa filosófica política es inmensa entonces es muy difícil realmente como que esto tuviera algún tipo de bueno de impacto entonces me tomé a la tarea de ir conociendo quienes hacían algún tipo de la obra académica en colombia fuera en la universidad que fuera eso es algo que comencé a hacer como desde de hecho como el 2003 2004 pero fue digamos como un trabajo más de curiosidad no con un sentido concreto en ese instante pero que permitió que se fueran enlazando una cantidad de elementos que ya luego con el tiempo y estoy hablando de años recientes veo que la universidad nacional si hay unas inquietudes si hay unos profesores que tienen una serie digamos de desarrollos interesantes en relación con Asia y con los estudios asiáticos eso me acerca por ejemplo a la facultad de ciencias económicas y encontrar que el profesor bula juli bambula desarrolla un trabajo relacionado con china y taiwán en hernando cepeda en historia y efectivamente hay una gran cantidad de profesores que actividad realiza la red mira básicamente que hacemos nosotros empezamos a trabajar pensando en que pudiéramos desarrollar un trabajo concreto a nivel de la extensión de la investigación y de la docencia en la docencia de hecho yo ya venía algunos también entonces empezaron a incursionar dentro de su trabajo su carga académica en cuestiones enfocadas en estos países de Asia el otro aspecto tenía que ver con la extensión creamos una serie de cursos sobre Asia y estos cursos eran abiertos al público obviamente con facilidades para los estudiantes de la universidad nacional y el otro aspecto es el de la investigación como tal el que creáramos un grupo de trabajo donde empezamos a desarrollar trabajo de investigación artículos y de hecho en 2020 pues a inicios publicamos el libro entre osos y dragones que es producto de esa labor investigativa de la red Asia ok mira cuáles son tus proyectos hacia el futuro que quisiera seguir realizando en tu ámbito de docencia de investigación de extensión hay dos esferas en las que realmente me he sentido muy cómoda y me interesa mucho más ahondar uno es en la geopolítica y otros en la prospectiva que quiero decir con eso en la geopolítica donde básicamente pues el tema del cambio climático definitivamente creo que es el un tema que hay que seguir trabajando desarrollando en la academia tiene que dedicarse con mayor énfasis en los asuntos urgentes para el planeta y como no el cambio climático y en la prospecto eso en él es una mirada la geopolítica y la otra que tiene que ver con la prospectiva en términos como de ver las grandes tendencias en las mega tendencias en materia geopolítica geoeconómica en el mundo para los próximos años no es como es un ejercicio digamos riesgoso por supuesto de empezar a trabajar un poco cuáles son las tendencias a futuro de qué es lo que puede llegar a suceder pero creo que que es muy importante tenerlo pero para eso fundamental y algo que considero digamos es la base del desarrollo de cualquier trabajo en ciencia política y relaciones internacionales la historia es fundamental la historia como elemento de base para mirar hacia adelante bueno por lo que nos cuentas tienes muchas cosas todavía pendientes por realizar que muestra la importancia y la relevancia que hay de esta reflexión desde la academia sobre las tendencias las grandes tendencias en la política internacional cómo se ubica colombia y la región frente al mundo diana muchas gracias por compartir tu experiencia tu experticia con nosotros en el programa de hoy diana muchas gracias por la invitación universidad nacional de colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación universidad nacional de colombia proyectil de nación universidad nacional de colombia proyectil de nación universidad nacional de colombia proyectil de nación